Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Fuerte los aplausos al Señor Señal de gratitud Señal de victoria Por los 16 años de vida En el ministerio nuestro hermano Luis Chonay Brindémosles fuertes aplausos A ese siervo que está luchando día a día Con la ayuda del Señor tenemos que llegar La meta final mis amados hermanos Nos dieron cantos de bendición No vamos a cantar con pista Si quiere escuchar los cantos que hemos grabado Lo pueden entrar en Youtube En mi página ¿Verdad? Muchas bendiciones nuevamente A nuestro ministerio de alabanza Renovados Ánimo en la obra del Señor El hermano que va a impartir La bendita palabra de Dios en esta noche Muchas bendiciones de Dios Nuestra hermana Lidia Y otros hermanos cantantes Solistas que están presente Deseamos muchas bendiciones De nuestro Creador Jesucristo Como no también Saludos A nuestros hermanos Que nos están visualizando Y escuchando A través de los medios de comunicación La Fuerza de la Costa Producciones Nahualá Y otros producciones Que están transmitiendo Deseamos muchas bendiciones De nuestro Padre Celestial Hermanos De pie Hemos venido Para gozar En la presencia de Dios Hermano Luis Yo no sé Tus pruebas Que han pasado Pero sabemos Que hay un solo Dios Que Él nos va a ayudar Que Él nos va a levantar En los momentos Más difíciles De la vida Vamos a cantar Este precioso Tema Con nuestro ministerio De alabanza Renovados Un canto Que me han animado Durante los 32 años De vida En este santo ministerio Estando uno En un ministerio No es nada fácil Pero con la ayuda De Dios Tenemos que caminar Luchando cada día Para llegar Hasta la meta final Aleluya 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 Si yo quiero Alabarte Decir glorificarte en mí, mi Señor Este canto de meditación lo puede meditar la selva Ayuda a tu siervo, ayuda a mi hermano Luis Para seguir avanzando día a día, Señor Muchos problemas han pasado a vivir Pero sé que tú puedes liberar de mi hermano No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte con un corazón libre Alabarte con un corazón libre Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte en mí, mi Señor Alabarte con un corazón libre 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 Que ama a tu dios, que ama a tu rey, que está en ti Él te quiere abrazar y con misericordia, habla, habla, habla con papá Dios Él es el doctor por excelencia, Él es el médico especial Solo clame a Él con confianza Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti mi rey Ahí está, ahí está la presencia de Dios Viene, viene, viene sobre tu vida y esta noche Mi corazón te quiere expresar 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 Una de las malas, sabe que irá a ti Es lo que cae, no para vivir Y alázaré Mi salvador, propone que eres digno Propone adoración Y alázaré Vivo en Jesús porque eres digno de adoración Es la presencia de mi papá Y alázaré Envía tu poder Señor Yo amo tu poder Yo amo tu poder Papá Yo amo tu poder Yo amo tu poder Yo amo tu poder Señor Aumenta Nuestra fe 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 Señor Aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya Si no fuera por el Señor, él es mi salvador. Si no fuera por el Señor, pístalo. Si no fuera por el Señor, pístalo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. 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 Ayúdame, señores, ayúdame Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Espíritu de Dios Lléname, lléname Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Lléname con su poder Sáname por tu poder Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Poder inmediato 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 Un imperio Blah, 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 blah Ahí está Ahí está el poder de Dios No hay que verla que no le pico Se va, se va, se va a tu emprenderá Solo Dios se siente la verdad No hay que verla No hay que verla Con el medio, con el medio, con el medio Dale, dale, dale esta noche ¡Gracias! 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 a la presencia, a la presencia de Dios, que está tocando, que está liderando en esta noche. A la presencia, a la presencia, a la presencia, a la presencia de Dios, que está liderando en esta noche. A la presencia, 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 a la pres No lo vemos, pero no lo seguimos en tu presencia Ahí está, abra, abre con él ¡Mama! 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 También es que vaya en hay ¡Suscríbete al canal! ¡Mama! 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 ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Jesús está aquí! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Recibe tu sanidad en esta noche! ¡Recibe tu liberación! ¡Papá Dios te dice en esta noche! ¡Hijo mío, hijo mía, no temas! ¡Yo estoy contigo! ¡No mires con desconfianza! ¡Yo soy tu Dios, te he dado fuerza! ¡He sido tu auxilio! ¡Hei tus momentos difíciles! ¡Ramaya, mamna! ¡Va, va, va, eso! ¡El Espíritu Santo te está tocando! ¡E lo Espíritu Santo te está liberando! ¡Más, más, 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 más! ¡Ay, rama, mamá, mamá! ¡Ay, shababababai, salabababai, sí! ¡Ay, una presencia divina! ¡Ay, una presencia divina! ¡Ay, una presencia divina! ¡Ay, una presencia divina! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Habla más, 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 más Ahí está El poder de Dios está aquí Recibe tu sanidad Recibe tu liberación Recibe tu sanidad Gloria Gloria, 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 gloria Volerte Dios, volerte Dios, volerte Dios Ahí está la presencia de Dios Ahí está la presencia de Dios Está cayendo en nuestras vidas Jesús está aquí Dispuesto para ayudar Aquí estamos por mal Con gracia Levanta tu mejor aplausos al amor de los amores Fuerte, fuerte, fuerte Él está aquí Sentimos su presencia Solo Él tiene poder Nos ayuda Nos levanta En los momentos más difíciles Gracias Señor Gracias Señor por tu presencia Toda honra Toda honra Toda gloria es para el Señor Que el Señor Que el Señor nos bendiga en esta noche Mis amados hermanos Gracias hermano Luis Por la confianza Por la confianza Hemos gozado Hemos gozado Hemos cantado el santo nombre de Papá Dios Ánimo pues Ánimo pues A seguir adelante en la obra del Señor Tenemos pruebas Tenemos dificultades Gracias al Señor Él nos hace acercarnos más en la presencia En medio de las luchas En medio de las pruebas Así que Dios bendiga cada vida en esta noche Mis hermanos Si Dios nos permite la vida En una próxima oportunidad Su hermana en Cristo Jesús Manuela Tambriz Ismatá Desde la parroquia de Nahualá Dios Isis de Sololá, Chimaltenán Dios bendiga Santa Polonia Dios bendiga Pueblo de Dios En una próxima oportunidad Mis hermanos